La ministra de Panamá vino hasta Costa Rica para firmar un convenio que le permitirá de ahora en adelante adoptar el protocolo de bullying costarricense en sus centros educativos. El país vecino quiere seguir la ruta de procedimientos que se deben tomar para intervenir en estos casos y así evitar la violencia entre los alumnos. Es una herramienta práctica, claro que tiene teoría, explica que es bullying, que no es bullying, pero sobre todo explica cómo tratarlo, qué respuestas debo tener, cómo utilizarlo. Y lo que yo he visto en las aulas, vi esto en San Carlos, lo he visto en la zona sur, lo he visto en Guanacaste, en la zona central, es que las escuelas han llenado sus espacios de murales, de iniciativas y hay creatividad. Hay iniciativas novedosas que mejoran y dan nuevas ideas para una nueva actualización del protocolo que el ministerio tendrá que hacer en su momento. En lo que llevamos del año, el Ministerio de Educación ha recibido 117 denuncias por casos de bullying, de ellas 28 corresponden a acoso escolar, físico y verbal, 37 por acoso verbal, 4 por acoso cibernético. Entre otras agresiones están 19 casos por abuso sexual, 75 por agresión física y 23 por agresión verbal. Se ha valorado como un protocolo de alta calidad y que tiene una incidencia real en la lucha contra el bullying. Es una buena manera de terminar el año, porque el año 2016 fue declarado por el Consejo Superior de Educación como año de lucha contra el bullying. ¿Y qué logramos? Logramos una enorme conciencia en todas las comunidades educativas, en los medios de comunicación ustedes han jugado un papel fundamental. Ahora los abuelos, los padres de familia saben que un derecho de las niñas y niños es no sufrir bullying. Para el año 2014 la cifra alcanzaba los 180 casos, en el 2015 disminuyó a 157. ¡Gracias! 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 Gracias.